48 así ya ha salido y pues tres nuevas cosas tengo que decirles que pues trae una cosa que yo aún no entiendo dirás que es vicios es de lo del tema de los crafteos que tú puedes hacer crafteos y puedes por ejemplo tienes no sé por ejemplo a ver vamos a poner aquí un crafteo vamos a ver por ejemplo no sé por ejemplo esto y qué quieres que te salga de esto que nos salga no sé a ver que no salga que será bueno un dispensador entonces si tú pones en tu mesa de crafteo esto y esto como resultado te va a dar un dispensador eso es común como un crafteo personalizado eso es lo que uno entiendo y por más que le di vueltas a mi cabeza y todo eso pues no lo entendí entonces pues he decidido no traerles esa opción pero si traerles la demás opción esa opción si de ahí en más adelante le tengo entiendo pues se los voy a traer ok se los voy a traer y les diré cómo hacerlos porque no quiero ponerles algo que yo no sé para que ustedes pues no se me vayan a enredar o algo así no entonces pues yo creo que es mejor lo que yo entienda traérselos de esta snapshot lo que yo entienda traérselos y lo que no entienda pues no para poderles explicar bien y pues de la manera correcta de cómo se debe de hacer de ser y hacer vale bien entonces lo siguiente es que pues bueno esto no sé si ya estaba en la minecraft en la versión de la snapshot 17 w 47 b creo era de que te acuerdas que los troncos ahora los troncos los cuatro lados eran del mismo del mismo contorno no tenían esta textura de acá arriba pues entonces tú si tú quieres ese tipo de textura porque ya ves que el tronco pues está así pero cuando lo cortas pues te aparece de esa manera ok pero tú no quieres tú quieres que esta textura que está aquí está aparezca acá entonces vas cortas troncos de los que tú quieres del árbol que tú quieras de acacia de jungla de roble de todo lo que quieras vienes a tu masa crafteo tienes que tener cuatro troncos y cuatro troncos lo que tienes que hacerlo es de esta manera los puedes así y te da 33 troncos de la manera de la madera que nosotros queremos mira lo ponemos de esta manera y nos pone así ahora sí por los cuatro lados por los cuatro laditos tiene lo que son los los cuatro lados tiene el mismo modo o la misma figura mira cuatro no bueno los demás lados que creo que son seis uno uno dos tres cuatro cinco seis sí yo que cuatro lados tiene esto no tiene seis entonces pues así aparece mi gente así aparece y pues aquí está mira ok es una de las mejores maneras en las cuales pues les digo cómo hacer es que les digo esta no recuerdo si de hecho creo que no estaba o si estaba pero se me olvidó o se me pasó decirles entonces pues esa es una de las opciones la otra opción es de que te acuerdas te acuerdas que antes pero antes con la flecha con la flecha incendiaria y con la flecha incendiaria se llovía cuando lluvia no se apagaba pues ahora ya si se apaga entonces si se apaga con la lluvia y así y vicios entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí a la opción de abrir en land te vas acá a comando sí y le das aceptar ya que estás ahí presionas la tecla te presionas tu diagonal y le pones we a ter así como yo lo tengo ahí un espacio y le pones rain rain significa lluvia entonces comienzo a llover y automáticamente se apaga mira si yo tiro la si yo tiro esto se apaga si yo tiro pues se apaga entonces pues esa es una de las opciones esa es una de las opciones pues que hay nueve citas por ahí entonces la siguiente la siguiente opción es de los de las calabazas te acuerdas que antes pues se podía hacer calabazas cuando déjame sacarlas las prakin un king te acuerdas que antes se podía hacer este tarta de calabazo con calabazas que tenían que tenían que tenían pues como decirles hay una cama que tenían pues cara ahora ya no ahora ya con eso no se pueden se pueden con las que son lisas con las que no tienen cara con las que no tienen nada si checamos en la mesa de crafteo y queremos poner lo que son con la que tiene caras pues no nos va a salir dirás porque vicios no sé es la nueva actualización que han puesto en la minecraft de 1.13 en la versión snapshot 17 40 17 w 47 b entonces con ésta no sirve la que sirve es ésta la que no tiene cara la que no tiene caritas mira ves y no no hay un crafteo en sí tú lo puedes poner en cualquier lado no hay un crafteo en sí en el cual pues tú lo quieras poner tú puedes tú puedes moverlo a tu decisión y como tú quieras y a donde tú quieras y no no va a haber mayor mayor situación entonces ya habiéndoles dicho todo esto lo siguiente es que hay lo del slow este de la como de la placa de de nieve si ya se puede hacer de esta manera mira ok mira como tú notas se puede hacer y sin ningún problema mira esto para escalones me daría bastante la verdad y sería de gran ayuda viejo mira cómo podemos recoger este 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 materialito pues es fácil con una pala con toque de seda te vas arriba a donde haya pues de estos a donde estén aquí estos por ejemplo mira y los tocas con la pala de toque de seda y te lo sol y te lo suelta y si quieres muchos pues simplemente pues ya los pones así y eso sería todo al momento de romperlos no te van a dar un bloque en sí no simplemente se rompe y ya está ok para que tengas mucho cuidado bien después de haberles dicho todo eso que pues esto más que nada serviría como para serviría como como éste 1 2 3 como que esto serviría más o menos más que nada común como escalones no esto serviría más que nada como escalón esto la verdad sería bastante genial con escaloncitos ya ok y chécale chécale viejo chécale como voy caminando el bichos y raro entonces esas otras las situaciones que pusieron la siguiente situación la siguiente a ver ya dije ese ya dije esa ya dije la del arco la siguiente de que si tú te metes al mundo del nether o al mundo de del end y te quieres dormir qué es lo que va a pasar y es la pregunta es la pregunta que todos nos hacemos qué es lo que vas a pasar déjame hacer un poco más uy la tiré otra vez déjame alejo un poco más así es si tú entras a este mundo al mundo del end del nether perdón o entras al mundo del end pones una cama quieres dormir y eso pasa pones una cama quieres dormir y la lo que es la la cama en sí explota explota entonces pues para que tengas mucho cuidado ahí porque no sé qué que pasa ahí pero es una de las opciones para que ahí pues tengan mucho cuidado ok bien bien pues prácticamente esas son una de las cosas pues que pasan de cuando de que cuando te metes al nether y pues esas son una de las nuevas cosas que han puesto también de pues de las que yo les mostré ahorita sé que son poquitas pero también está la otra opción que es muy extensa por eso es que les dije que no se las yo podía traer porque aún no la entiendo y no les puedo traer algo o sea si puedo pero no no puedo enseñarles algo que yo no entiendo cuando ustedes pues tampoco yo creo que lo entenderían entonces pues por eso he decidido no traer esa opción sino traerle pues las demás opciones ok espero que les haya gustado el vídeo por favor dale like comenta comparte y suscríbete y pues nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo